¿Sabías que la cantante Adele tiene un talento excepcional para imitar a otras voces? Aunque es famosa por su distintiva y poderosa voz, Adele también puede imitar las voces de otros artistas con precisión asombrosa. Ha demostrado esta habilidad en varias ocasiones durante entrevistas y presentaciones en vivo, sorprendiendo a su audiencia con su capacidad para capturar la esencia vocal de otras celebridades. Este talento adicional muestra su versatilidad como artista y su profundo conocimiento de la música y las técnicas vocales. ¿Sabías que la cantante Adele tiene una de las voces más poderosas y versátiles de la industria musical? Su rango vocal abarca más de tres octavas, lo que le permite cantar una amplia variedad de géneros musicales, desde el soul hasta el pop y el jazz. Además, Adele es conocida por su habilidad para transmitir emociones a través de su voz, lo que le ha valido el reconocimiento y el aplauso de críticos y fanáticos de todo el mundo. Su capacidad para conectar con su audiencia a través de la música la convierte en una de las artistas más destacadas de su generación. ¿Sabías que la cantante Adele tiene un récord increíble de ventas de álbumes? Su álbum 21, lanzado en 2011, se convirtió en uno de los álbumes más exitosos de todos los tiempos, vendiendo más de 31 millones de copias en todo el mundo. Este logro la convirtió en la primera mujer en tener tres sencillos principales en el Billboard Hot 100 simultáneamente, y estableció su lugar como una de las artistas más exitosas y respetadas en la industria de la música. Además de su impresionante talento vocal, Adele ha ganado numerosos premios Grammy y ha cautivado a millones de fans en todo el mundo con su música emotiva y poderosa. ¿Sabías que la cantante Adele tiene una habilidad sorprendente para imitar a otros artistas? Se ha destacado por su capacidad para recrear las voces de diferentes cantantes, desde Beyoncé hasta Dolly Parton, con una precisión asombrosa. Además de su increíble voz, esta talentosa artista ha demostrado ser una imitadora versátil y talentosa. ¿Sabías que Adele es la única artista en la historia en ganar los cuatro premios principales en los Grammy dos veces? En 2012, logró este hito con su álbum 21 y en 2017, lo repitió con su álbum 25. Estos premios incluyen álbum del año, grabación del año, canción del año y mejor artista nuevo. Su talento y dedicación la han convertido en una de las artistas más influyentes de la música contemporánea. ¿Te impresiona este logro de Adele? ¿Sabías que Adele tiene una conexión especial con los premios Grammy? Esta talentosa cantante británica ha ganado un total de 15 premios Grammy a lo largo de su carrera, lo que la convierte en una de las artistas más galardonadas en la historia de estos prestigiosos premios de la industria musical. Uno de sus momentos más memorables en los Grammy fue en 2012, cuando ganó seis premios en una sola noche, incluyendo álbum del año por 21 y grabación del año por Rolling in the Deep. Adele ha dejado una marca indeleble en la música con su poderosa voz y sus emotivas letras, cautivando a millones de fans en todo el mundo. ¿Sabías que Adele, la talentosa cantante británica, tiene una conexión especial con los números? Se rumorea que Adele tiene un miedo extremo a los números impares. Esto significa que prefiere que todas las cosas estén en pares o números redondos. Por ejemplo, puede pedir que el volumen del televisor esté en un número par o que la temperatura del termostato esté en un número redondo. Este pequeño detalle revela una peculiaridad interesante sobre la personalidad de Adele. A pesar de su fama mundial, sigue siendo una persona con peculiaridades únicas. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal para más datos curiosos sobre tus artistas favoritos.